story time de cuando termine cantando en casi inicio de un examen les juro aun no me acuerdo fue horrible bueno, el año pasado yo sin la pasada de clases prespables ahora también pero a veces presenciales al punto es de que yo tranqui, todo bien, en el examen la persona dijo tal, tal, esto de aca no pueden tratar, tienen que prender sus cámaras sus audios, todo bien ya yo prendi mio, el mio, el mio dijeron bueno vayan haciendo silencio en caso de tal niño, de tal tal, ok todo cut hasta ahora en eso pues yo me olvidé, osea tipo hace dos microsegundos dijo tipo la persona hace dos segundos dijo bueno, aparen sus audios diré ay me atoré con el chicle, prenden sus audios y yo, me olvidé los dos segundos ya lo tendré aprendido y puse a cantar carousel y yo toda todo ahí cantando el pedacito de la canción que canté exacto, eso se escuchó entonces estaba de modo ahí toda inspirada cantando la persona como tipo por favor no, no, no hagas voy a yo me quedé de modo no me digas me quedé de modo como les venía diciendo yo me quedé de modo en modo voy a llevar a que hago me salgo corriendo me salgo de clase ahora que hago entonces tipo pues normal este dije voy a llevar a que hago ya fui wey dije bueno ya fue no importa sigo y no más y seguí no más como si no hubiera pasado nada pero estoy segura que alguno de mis compañeros lo debía haber escuchado porque si lo escucharon de seguro ya compartieron el video no mentira seguro ya dicen como vienen aquí cantando está morra en un examen y ni siquiera se dio cuenta de canto horrible canta más desafinado lo único que sabe cantar es nunca suficiente y y y las canciones de Blackpink no más eso y y y ajá story time de cuando mi conejo saliendo en mi cama bueno esto es cuando manguito está cuando recién vino manguito pues ya normal ahí me tejieron al manguito todo todo feliz toda felicidad yo estaba bien emocionada porque tiene una mascota y tal no importa o nada todo es el lío entonces lo pusieron en mi cama esto es algo cortito pero bueno entonces pues lo pusieron en mi cama y yo como oh manguito que bonito conejito tan hermoso tan gordo tan guapo tan churro tan bello estaba acariciándolo bueno todavía no la había puesto manguito pero pero bueno estaba acariciando al normal y en ese momento siento como que algo humedito yo leí algo Luis es mi hermano por si acaso contexto Luis es mi hermano entonces y saben que pasó es que el conejo del manguito el hijo de su madre del manguito se había orinado se orinó encima mío o sea me marcó territorio o tenía miedo la verdad es que no lo sé pero desde ese día le digo el manguito pichoniendo bueno story change cuando este tipo literalmente yo este hablé con un cómic no no pues así ya entenderán más adelante bueno el punto es que pues ya pues yo todo 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 normal y todo todo bien yo estaba leyendo cómics normal no me acuerdo que estaba leyendo creo que era la propuesta del emperador y tipo ya pues normal yo estaba leyendo normal todo todo chévere viendo 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 a la hermosa penélope todo bien todo bien y al y al cara de gato del emperador es que tiene cara de gato para mí entonces bueno pues normal estaba leyendo y en un momento no sé empieza a hablar empieza a hablar como no no ¿por qué? no 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 hagas eso sí 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 grande a la ruby grande grande qué bueno que solamente tengo su amiga y qué bueno no me acabo el cuento que no toqué el checkpoint bueno no importa estaba hablándole normal y en ese momento me dice como con quién habla si ya me quedo modo ¿qué? estaba hablando con un cómic con un cómic chale 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 chale